Bienvenidos, hoy aquí, en un besón de su visita a nuestro aminable, nuestra humildad ciudad de Segovia. Bajo las vidnerarias piedras de la Joducto de la Goroma, cortamos el cochinillo asado con el plato, antigua tradición que se hace en este besón y siempre fue necesario tener un permiso real, permiso real que ustedes oyen aquí, que dice así, consejos, justicia, regidores, damas, caballeros, escuderos, oficiales, o verbuenos que me lleves, sabed que en mi alto fui esclarecido, señor, nuestro señor rey de Enrique, por hacer pie en merced a Pedro Cuellar, su aposentador real, juzgador de este besón, a cuanto le sucediera en su holajería. Otorgó privilegio para que, con el ceremonia de vida, pudiesen hacer pinchar la sal, tierno lechoncillo, a la manera ruda, patriarcal, como de los siglos, propició en rebotas por la adoración de estas tierras. Por ende, por el privilegio de su somentado, mi hijo de Cándido, fue misionero mayor de Castilla, fue refrendado por su magistrado en rey, don Juan Carlos I de España, lo paico Tiretti, para la hermosa señoría. Por ustedes. Buen provecho. Aplausos. 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 Aplausos.